Amigos, muchos de ustedes se preguntan el por qué siempre pedimos aportes a través de la plataforma de patreon.com diagonal antinote. Y bueno, como medio independiente que somos, que no recibe apoyos de políticos ni de grupos de poder, solo dependemos de la publicidad que nos genera el canal de YouTube y algunos clientes directos que nos han apoyado durante todo este tiempo. Este año 2022, las tarifas de YouTube por los anuncios publicitarios se han reducido considerablemente, por lo que sus aportes en la plataforma de Patreon son esenciales para poder seguir con este proyecto. En estos momentos nos hemos impuesto una meta de lograr unos 2,000 colaboradores económicos más, así sea con un dólar al mes, para poder mantener nuestro equipo e integrar el personal necesario para seguir creciendo y brindándoles nuevos contenidos con la calidad que ustedes se merecen. Que por cierto, gracias, porque ya estamos llegando a 800 de esos 2,000. O sea que muchas gracias, pero faltan 1,300, digo 1,200 todavía. No me diga, sí, 1,200. Igualmente, le pedimos que por favor le dé al botón de suscribirse al Antinoti Channel y clica la campanita para recibir las notificaciones. Ustedes pueden acceder a patreon.com diagonal antinoti haciendo clic en la esquina o utilizando el enlace que está justo debajo en este video en la descripción. Muchas gracias. Bienvenidos a esta emisión de la Antinoti Editorial correspondiente al lunes 13 de junio del año 2022. El pasado sábado 11 de junio, un señor que fue un muy sospechoso primer ministro de Haití que quería quedarse en el cargo cuando mataron al presidente Jovenel Moïse del hermano país haitiano y quien fuera posteriormente ministro de Relaciones Exteriores y quien responde al nombre de Claude Joseph publicó un tuit diciendo El presidente Abinader no puede dejar de usar a Haití como un peón para avanzar en su agenda política. Este es un hombre que no cumple su promesa a nivel nacional y muchos temas, pero cree que puede usar a Haití como su último recurso para complacer a los ultranacionalistas de su país para ganar votos. Punto. Hipocresía. Mire, Mr. Joseph, usted no es quien para llamar hipócrita a un presidente dominicano, cual sea presidente dominicano, no me estoy refiriendo a Abinader, indistintamente de a cuál partido pertenezca nuestro presidente, porque fue elegido constitucionalmente en elecciones libres que, por cierto, hace un buen tiempo que no se celebran en su país. Aquí el hipócrita es usted, que precisamente siendo primer ministro, aparte de que mataron a su presidente, las pandillas comenzaron a tomar un mayor control de su empobrecido país y el único culpable de ese caos y miseria es usted, que ya ni representa la clase pensante e intelectual haitiana, ni mucho menos a su sufrido pueblo. Aquí los dominicanos gozamos de suficiente libertad como para decirle lo que nos dé la gana a nuestro presidente. Y si no nos gusta, en vez de matarlo, lo cambiamos en elecciones libres, pero usted, como extranjero y haitiano, debe respetarnos y callarse la boca. Lo curioso es que usted, a pesar de demostrar tanto odio al pueblo dominicano, ¿por qué no se pronunció cuando el gobierno americano sancionó como corrupto a Félix Bautista por mal manejo de fondos en Haití? Ah, o es que usted también era parte de eso. Abra la boca para hablar. ¿Eh? O cuestionar República Dominicana el día que su país sea un ejemplo, no un estado fallido como ocurre hace mucho y peor ahora que está siendo controlado por pandillas. Aunque en verdad está bueno que nos pase por tenerle pena a gente ingrata que cada día demuestra que es mucha la disciplina que le hace falta. Cuando políticos de pacotillas como Claude Joseph se encuentran sin cargos públicos, son como una media que solo abren la boca para meter la pata. Por eso, antes de redactar esto que le compartimos en el día de hoy, nosotros quisimos llamar a personas en Haití para entender quién carajo era este señor. Y lo que nos dicen es que es un acomplejado lleno de resentimientos hacia los dominicanos y que no representa la clase pensante de Haití, precisamente por ser un acomplejado social que tampoco conecta con su propio pueblo, al que nunca le resolvió ningún problema social. Se ha repetido mil veces. República Dominicana no puede cargar más con el pueblo haitiano. Y por poco caemos en el gancho de firmar una declaración en la que el objetivo central era que nosotros le diéramos refugio a más gente para que no llegasen a Estados Unidos, país con el que no hacemos frontera. Entonces parece que se encuentran pocos los cientos de nacionales haitianos que cada día cruzan la frontera para buscársela en nuestro país sin dejar de mencionar a las parturientas haitianas que colman las maternidades de nuestros hospitales públicos sin que la comunidad internacional nos pague un solo peso para nosotros costear esos gastos. Y así como Luis Abinader mostró la valentía de hacer lo correcto y de no firmar esa declaración de la Cumbre de las Américas, la misma actitud queremos ver para el resto de las decisiones que haga falta. Por eso es que también decimos que quien le falta el respeto a una persona es porque esa persona se lo permite. Y aunque ofende quien puede, hace tiempo que a nuestro país lo tienen de relajo, como se dice en el patio, en el relajo de mona. Cada vez que un político haitiano abra la boca para cuestionar nuestro país deberían mandar al frente de su casa unas 100 guaguas llenas de deportados y decirle, usted está deportado, porque ese baboso, paisano suyo se la pasa hablando mal de República Dominicana e inventando vainas. De esa forma, entonces, que sean ellos mismos quienes generen la presión en su país para un cambio positivo. Cuando usted busca en el diccionario Estado fallido, le dirán que es un país en donde hay corrupción política, ineficacia judicial, un lugar en donde hay sobrepoblación, contaminación, donde imperan altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana, donde hay altos niveles de informalidad, grandes niveles de pobreza y pobreza extrema, donde la gente educada se va para otro país, emigra, donde la gente no tiene acceso o no va a escuelas y universidades, donde no hay capacidad de responder a desastres naturales y emergencias. Y si sigo diciendo y describiendo, parecería un retrato hablado de lo que es Haití hoy en día, con la gravedad de que somos nosotros los dominicanos los que ya empezamos poco a poco a parecernos como perdida de lo que una vez fue una independiente República Dominicana. El peligro de convivir al lado de un país como Haití, donde la miseria se multiplica a la velocidad de la mayor tasa de natalidad del continente, con cerca de tres nacimientos por mujer, es que República Dominicana tiene que darse a respetar ante la comunidad internacional. Cuando hace 10 años, alguien quería describir su impresión de visitar Puerto Príncipe 10 años, la gente se sorprendía diciendo que en plena capital de Haití, la gente se hacía cacá sus necesidades en las aceras y hasta aparecían gente desnudas. Hoy en día, la haitianización de República Dominicana es una realidad presente en mujeres que amanecen desnudas en plena Jiménez Moya y Abraham Lincoln de la ciudad capital. O ciudadanos de ese país que se dan un baño en plena vía pública o defecan en frente de la frontera militar de cualquier pueblo. Y no hace falta que pongamos imágenes de todo esto, porque basta con ponerlo en Google. Si es que a usted no le llegaron esas estampas virales de lo que está pasando en nuestro territorio con este desorden migratorio que nuestras autoridades han permitido durante décadas. La situación de Haití no es un problema de ahora, pero cada vez está peor. Y ahora con pandillas que cada día tienen más control de ese país. República Dominicana no puede permitir la presencia de gente que no existe, que no tiene papeles en su país, gente que no hay un registro porque su país no les ha dado documentos. Ese es el propio Estado haitiano que degrada a su propia gente al no dotarla de documentos. Y si algo puede hacer República Dominicana es siquiera tomar un control biométrico de esas personas cuando lo encontremos en territorio nacional y que sean deportadas porque permitir su presencia en territorio dominicano después de ser validado o registrado es un maldito problema que solo se multiplica. Y eso es lo mismo con otras personas indocumentadas que habitan con estatus de ilegal en nuestro país que no son nacionales haitianos. Tenemos un problema de migración, sobre todo haitiano, pero de otros países también. Aquí hay que poner orden, coño, en este país. Que todo el mundo tenga sus papeles y que pague impuestos. Que yo estoy harto de pagar impuestos, coño. Cuando más del 55% de comercios informales no pagan impuestos en nuestro país. Lo otro es que ni en el gobierno del cambio, ni mucho menos en el gobierno del PLD, en nuestro país se ha visto meter presos a un solo guardia, policía, oficial superior, ni a un cónsul, ni mucho menos a los políticos que son los que se están lucrando de dejar pasar gente al cobrar por esas actividades antipatrióticas y delincuenciales. Aquí hay que ser muy pendejo para no entender de dónde carajo sale el dinero con el cual el raso y el sargento que mandan de puesto para la frontera en pocos meses compran una maldita jipeta. Lo mismo que muchos cónsules es que han pasado por ahí y que se les ve el brillo de fortunas que no pueden esconder ni tampoco explicar de dónde carajo es que sale el carbón vegetal que consume un país que tiene más anafes que estufas y que ya ha eliminado casi todos sus bosques. ¿De dónde? Es magia, coño. Y las autoridades no hacen nada. Aunque la misma ONU ha reportado ya que semanalmente cruzan 2.800 sacos de carbón desde nuestro país a Saití. 2.800. Cuando a alguien le dé la gana de arreglar esto entonces ojalá que no sea muy tarde. Pero la vaina solo se pondrá peor mientras se sigan nombrando gente que testificó contra República Dominicana en el Instituto de Migración o mientras algunos ministerios del Estado Dominicano estén patrocinando actividades de gente que nos desacredita internacionalmente como Anabelique y ni hablar de pendejadas de agendas internacionales de que la afrodominicanidad ni aceptarles los supuestos capellanes haitianos que andan vestidos de oficiales en territorio dominicano y que aún no sabemos qué espera Luisa Binader para derogar ese decreto de Danilo Medina que los autorizó para operar en el país portando emblemas que plagian al de la misma Policía Nacional por eso es que los propios haitianos se burlan de nosotros porque ellos si son nacionalistas mientras aquí en República Dominicana seguimos todos divididos viéndoles a ellos o vendiéndoles más bien a ellos nuestra patria en cada saco de carbón y guaconejo que se trafique ilegalmente hacia allá caramba a lo largo de la historia dominicana donde quiera que hay fronteras o más bien la historia del mundo donde quiera que hay fronteras que separan países de diferentes situaciones ecológicas recursos naturales riquezas y para colmo cultura es un caldo de de cultivo de grandes crisis ahí están los balcares y la misma invasión de Putin dice que para liberar rusos en Ucrania me al favor no le demos más larga a esta vaina y por lo menos erradiquemos el cáncer de la corrupción que desde la política ha permeado en todas las instituciones del estado civiles militares que en lugar de hacer su trabajo se están llenando los bolsillos mientras se agrava el problema haitiano en nuestro país entonces para colmo uno de los costos de un estado fallido como Haití es que se hace vulnerable a perder parte de su territorio pero nosotros somos tan pendejo como país que en lugar de haber aprovechado esa oportunidad histórica para reclamar los territorios que nos han robado es al revés son ellos quienes nos están invadiendo pacíficamente y haciendo del nuestro su territorio la convivencia pacífica entre los pueblos se basa en la comunicación el respeto las buenas prácticas económicas por eso decimos que el irrespeto de gente como el tal Claude Joseph solo existe porque República Dominicana no se da a respetar ya está bueno o es que desde arriba nos allantan y el plan de unificación es real y sigue su agitado curso coño tengo que ir a conspiración ya hasta aquí esta emisión del Antinoti correspondiente al lunes 13 de junio del año 2022 soy Sergio Carlio a nombre de todo el equipo del Antinoti te vi ya veré el antinoti